Filtrar, actualizar. Me salen como partidas públicas. O sea, de toda la gente. Pero no me sale la de... A ver, Marca, enséñame tu puta pantalla. Voy a pensar de tener una voz muy madura. Eres un imbécil. Es que no me sale, en serio, lo juro. ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está arriba! ¡Esto! ¡Tatara! ¡Ahí está! ¿Pero me dijiste eso? ¡Eres pendejo! ¡Eres pendejo, Marca! ¡Eres pendejo, Marca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, este! Ya, ya, perdón. Ya me cayó gordo. ¡Ságanlo a la verga! Ya, ya está, ya está. No me puedo enojar. Soy una persona enferma. Cámbiense el personaje. Si no, no podemos... No puedo, no puedo. Yo no puedo. Ya, ya, ya me cambié ese. Pon en lo más difícil, güey. ¡Hola, hola, hola, hola! No, sí está bien cabrón, sí está bien cabrón. Ok, explica lo que tenemos que hacer aquí, güey. Sobrevivir. ¿Te llamas Barca porque le vas al Barcelona? Algo así. Larga historia. Yo pregunto, pues, Forza Barça. Sí, o sea, empezó por eso, pero luego ya lo cambié. A ver, ¿por qué? Porque me gusta, no sé, suena cool. Es que si era por eso me decían Barça. Entonces me cagaba Barça y digo, no, mejor Barca. Entonces Barca con la letrita esa inventada. Ándale. El culito, el culito. Ajá, la que tiene culito. Es que yo me veía las clases del Barcelona, las que venían en DVD. Ah, yo también. El Dead no porque estaba gordito y no podía hacer fútbol. No mames, con razón estaban tan hypeados por este juego, gente. Guau, guau, pegasos, pegasos. Y es por eso que no te pagaron. Creo que no, Jemiro. Chale. Pues prefiero que no me paguen a venderles esta mierda de juego. Eh, bro, chill. A ver, ser honestos. Si te hubieran pagado, en este momento, ¿qué estarías diciendo? Te estaría diciendo esto, gente. No sé qué está pasando desde mi PC. No mames, no sé qué. No, de verdad, gente. Es que esto lo debería haber checado antes. Guau, no, no, no. No lo puedo creer, de verdad, gente. Esto es... ¿Por qué no dices eso en este momento? ¡Ah, no, puto juego de mierda! ¡Que se vea lo verga, puto juego de mierda! Creo que la pantalla de carga, eso sí es cierto. Dura más que la partida. Vale, verga. No, mejor vamos a jugar Horda. Ya ni pedo. A jugar... Igual, nomás es lo mismo, pero busquen en Horda. A ver. Una dejada en Horda. Pero no me deja salir, sigue un pantalla... Ah, ok, ahí está. Barca, ¿te lo podemos explicar? Barca, nombre de la sala, juego de Trigger Metal. Ok. Ok. Espero, no lo encuentro. No mames. No, no, no. ¿Por qué la vista está invertida? ¿Eh? Yo tengo la vista invertida. ¿Tú le sabes? ¿Tú le sabes, Barca? Más o menos. Güey, yo creí que habías invitado a un pro player o algo así. No, no, yo... No, no, no. No. No, yo lo he visto. Puro pendejo. ¿No viste? No sabía buscar tu nombre exacto. Ah, sí, cierto. Yo tengo la vista invertida. Vale, verga. ¡Qué verga es eso! ¡Eso es una lengua! Sí, son las larvas esas. Patea a los dos luego que te lleguen porque explotan. ¿Cómo pateo? No sé, güey. Yo al B. Ah, bueno. A huevo, ya ganamos. Ah, bueno, ya. Sí, oleada a uno. ¿Y ya? ¿Eso era todo? Así cincuenta veces. A la madre. A la verga. Fue por un control, chaval. Está bien cabrón este pedo. Sí, con control. ¿Qué? Esperando a otros jugadores. ¿Quién anda haciendo travesuras? Oye, ¿qué pedo? No mames. Si se están pasando de verga. Mínimo, ayer se podía jugar. O sea... Si te encontraba partidas, como todavía no salía, encontraba partidas. Fue por el control de Xbox. Había dos. Con esto está más fácil. No me lo reconoce, creo. Ahí. Ahora. ¿Qué pedo? ¿La perdimos o qué? No, güey. Estás esperando a otros jugadores. Ahí está, ahí está. Seguro eras tú. Eras tú por haber conectado el control. A mí se me hace. Ah, no, no, no. Hijo de perra. Hijo de perra. Ok. ¿Con cuál corres? Espérate, espérate, güey. Eh, dejándole apretado a la... Lo que se me hace bien cabrón, güey. Es que el Dev insultó a las otras dos personas. Eh, bien, bien. ¿Sabes en qué botón tiras? En ese botón, dejándole apretado. En ese escenario. A la verga. Cuando maten a un enemigo, les tira algo. Esa cosa amarilla es el dinero. No sé por qué Paz fuera como un pinche tutorial ahorita. Ya sé. ¿Quieren que les haga un tutorial así estilo YouTube? Va, 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 va. Va, va, va. Pero con todo, con todo. Ok, mira. Sería así, mira. Muy buenos amigos de YouTube. ¿Cómo nos encontramos? El día de hoy nos vamos a echar la partida 3 en oleada. Aquí estamos con Dev y con Barca Gamer. Tienen dos principiantes de la ausanza de Gears. Así que vamos a enseñarles cómo jugar. Primordial tomar munición después de cada oleada. Puesto que van a gastar balas. Así que vamos. ¿Y dónde tomas munición? Salen dos cajas a posteriori del mapa. Eh, agarré una nueva arma. Bien emocionado ya de estar bien mierda la de las cosas esas que agarré. Ey, 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 ey. Ayuda, cara. Venga. Lo maté, lo maté, lo maté. Ah, eso también. Qué bueno soy. Sí, pero no agarraron el dinero y yo lo agarraré. Yo nomás voy por el mapa agarrando el dinero. No mames, es cierto. No va a tirar una kill. Tres. Ah, tres, es cierto. Tú ni estás viendo asistencia. Verga, güey. Ya, dale. ¿Quién confunde el uno con el tres? Estás muy cabrón. No, no. No, es que estaba viendo asistencia. Es que a ver, güey. Me estoy mareando con esta cámara, hermano. No mames de todo. Te quejas. Güey, suenas bien gordo. Como el de South Park, que juega WoW, güey. Ya, una vez le hiciste cosplay y hay un meme. Qué chica tú, güey. La cámara no marea. Ustedes. No, güey. No te acostumbras. Estoy mareando. O sea, me está acomodando así como asco. Ay, sí. De las copetas de cerca. ¿Y de dónde puta le está lavando? De puta casa o qué verga, cabrón. Muerte, hijo de puta. Aguase, en el centro hay un chingo. No se arrimen, no se arrimen, no se arrimen, no se arrimen. Hay un chinguero de gente. Me gané el dinero, pendeja. ¡Hijo de puta! Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. El boss, el boss, el boss. No copias de puta madre. No, ese no es el boss. Es el que sigue. Ah, no mames. Ay, recargué mal. ¡Ale, verga! A la madre, está marrón que va girando. ¿Qué pedo, está vivo? ¿O está girando nomás? ¿Te volteaste a ver el pene? Eh, aquí, aquí, esta, esta sí está ojete, ¿eh? Ay, la anterior no está ojete. Matriarca, a la verga. Ese es el boss. Ok. Pero no solo sale el boss, o sea, también hay monos normales. Ya, ya. Vale, madre. ¡Hala, madre! ¿Y este pedo? ¡Qué pedo! ¡Es una madresota! Sí, sí, sí. Ahorita te curamos. Ay, yo pensé que este era el boss. ¡Ah, la madre! ¡Viene por mí! ¡No, madre! ¡Aquí viene! ¡Córregué! ¡Muébete! 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 ¡Ah, la madre! ¡Está viendo nuevo! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Hala! ¡Qué pedo! ¡Me sentó! ¡Hala, madre! ¡Me lanzó algo! ¡Aaah! ¡Lo siento! ¡No, no, no, no! Ahí está. De aquí tenemos que salir corriendo, porque va a tirar un gas en 60 segundos y tenemos que correr de él. Casi no tenemos balas, entonces cuando matemos monos con armas hay que agarrarse las armas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, aquí vienen los niños de Kinder! Es como si entraras a un Kinder y tiraras a la mierda de Aguacha. ¡Eh, yey! ¡Hala, hala! ¿Qué? ¡Uh, menos mal! ¡Mata a esa porquería! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy recabriado! ¡Qué violencia! ¡Eh, qué pedo! ¡Déjalo, pobrecito! ¡Hala, madre! ¡Eh, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Hala, madre! ¡Ah, no, virga! ¿Sí se murió? ¡Era el último, bueno! ¡Merecía! ¡What the fuck! Como somos noobs, para nivelarla también por el nivel que tenemos de los personajes le puse menos vida a los monos para que no sea tan difícil matarlos. Ah, no. Si no se está poniendo las cosas bien fácil, pues no. Oye, vivimos en un mundo en donde hombres se quitan el pene. Ah, son las de fuego, ¿eh? Esas están buenas. Ya las agarré. ¡Barka, tú quieres! ¡Hola, hola, hola! Te voy a dejar de yellow, mamón. Yo también quiero agarrar, verga. ¡Eh, córrele, córrele! O sea, agarré. Me mató el gas, corran. Me mató el gas. Corran, corran. Ustedes no saben lo que es correr. Bueno, Dead sí te la creo, pero tú, Barca, corre. ¿Dónde, dónde? ¿Por dónde, por dónde? Por aquí, por acá, por acá. Ahí, ahí, ahí. Corran, 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 corran. Corre, güey. Aquí está. Ahí, procurarme. Corre, corre. Ahí, rápido. ¿Qué hago? Ah, güey. ¿Me sale aquí? Ahí está, güey. No, no, la ve, la ve. Ok, ahí está. Vente, 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 vente. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Adiós, Barca, adiós. No, 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 no. No mames, no mames, no mames. Ah, la madre casi se queda afuera. Sí, sí, sí. ¿Cuál le pasa? No, por poco. Ah, yo me quería bañar junto. No mames, te querías bañar con ese de allá del fondo. Sí, se ve tiernito. ¿Eh? Se ve que trae huevo hierro. ¿Eh? Mira, perro, se agarró las dos cajas. No, no. Joder, puta. Que ya me estoy mareando, amigos. ¿Tanto así? Sí, no sé por qué, pero sí me está caiendo mal como... Verga. ¿Les gustó el Gyrchat? Es todo cool. Yo siento que para variar puede ser. Lo que pasa es que... O sea, el movimiento ahí... O sea, el movimiento ahí... ¿Cuál sí? Sí... Lo que pasa es que hayas apostas. Y todo W, como... No. No No. Te49-no. buad sea.